Respuesta. En los años 50, las clases populares, que son tradicionalmente las que tienen menos nivel educativo, votaban a la izquierda. Pero se ha producido un cambio progresivo, primero lento y luego más acelerado a partir de los años 80. El cambio de tendencia empieza a ser evidente en esa década, aunque la evolución es muy progresiva. R. La tendencia se registra en todas las democracias occidentales que hemos analizado, pero es diferente entre unos países y otros. Hay países como España y Portugal donde ha ido más lento. En mi opinión, lo interesante es que en las democracias que no son occidentales no se registra el mismo fenómeno. La conclusión a la que llegamos en el libro es que allí hay otras variables más importantes que determinan el voto de manera diferente. En países muy industrializados y con un fuerte componente de clase, el cambio ha sido muy pronunciado R. Creemos que la gran diferencia es que en Occidente ya había una clase obrera instaurada y por eso se ha producido esa brecha. En los países nórdicos, por ejemplo, la tendencia es más fuerte y creemos que es porque son países que ya tenían una clase obrera muy sólida en los años 50. En países donde hay un fuerte componente de clase en el voto, el porcentaje de gente que votaba a la izquierda en los años 50 era mucho mayor. R. Al cambiar su discurso para atraer a las clases más educadas, dejan atrás a las clases obreras que a su vez se van a partidos que tienen un discurso más pro-redistribución de la riqueza para los individuos dentro de un propio país. Son partidos anti-inmigración y más nacionalistas. Estoy hablando de partidos como el Frente Nacional, como Vox o incluso como el Movimiento Cinco Estrellas que es difícil de categorizar pero que tiene un componente populista y se lleva muchos votos de las rentas más bajas y poco educadas. En casi todos los países del mundo las capitales tienen un mayor porcentaje de votos de izquierdas pero en España no. Es que Ayuso ha sido algo revolucionario, su fenómeno rompe el marco político. Creo que el caso de Ayuso es particular porque Madrid es un poco particular. En casi todos los países del mundo las capitales tienen un mayor porcentaje de votos de izquierdas pero en España no. En Madrid se lleva ganando la derecha desde que yo tengo uso de razón. Hay muchos motivos pero no hay ninguno que pueda explicarlo del todo. Es muy difícil entender por qué Madrid vota a la derecha a pesar de aglutinar tanto voto con un nivel de estudios alto. Una posible razón es la idea centralista de España en contraposición a una izquierda que pacta con partidos nacionalistas. Esa puede ser una explicación pero no resulta suficiente. También podría tener que ver con lo económico, con que Madrid concentra una gran parte del patrimonio del país y el Partido Popular siempre ha estado a favor de mantener los impuestos más bajos R. Sí, pero la correlación entre educación y renta es más alta en España que en otros países como Alemania o Francia. De todos modos ya digo que es todo muy exploratorio, que no hay evidencia. De lo que no cabe duda es de que Madrid es una de las únicas capitales donde el voto de la derecha es mayoritario R. Sí, ocurre con muchas comunidades inmigrantes. Si no fuese por el discurso anti-inmigración podrían capturar esos votos porque el mensaje va dirigido a personas de su estrato social y de unos valores determinados. Pero les frena la hostilidad. De todos modos hay que hacer salvedades con Vox que es un caso un poco particular. No han tenido una posición tan fuerte con la inmigración como otros partidos de extrema derecha europea, quizás sí en las últimas elecciones cuando se agotó la gasolina de Cataluña. Pero en España no se percibe igual que en otros países este problema, quizás porque no hay una proporción tan alta de inmigrantes R. Estoy de acuerdo en que no tiene mucho sentido que sea así, especialmente en Estados Unidos, donde los intelectuales tienen además una posición económica privilegiada. Parte del problema es que no hay mucho contacto entre los campus académicos que están incluso físicamente aislados y lo que pasa en áreas y barrios de menos renta. En otros países, como Francia, donde yo estudié, este ejercicio se hace mucho más. Diría que en mi campo, la economía, es una excepción. Aquí no hay una mayoría de izquierdas, al menos yo no lo percibo así. Pero en general sí que es preocupante que estén tan separados estos dos mundos. Y es evidente que parte del éxito de la extrema derecha es aprovechar ese distanciamiento para colar sus mensajes. Levantar a los James Gracias a ellos. Gracias a ellos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video